bienvenido mi gente que lo que con que lo que estamos prendido que lo que estamos ready ahora si venimos con la nueva frase que es opa 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 como tal gente como tal gente vamos allá vamos allá bueno quiero darle gracias a todos por el gran apoyo que me dieron en el vídeo de poder ok en el vídeo de poder de poder y quiero hacer que voy a mandar unos saluditos voy a mandar todos bienvenidos dejen su comentario voy a dejarle ahí sus saluditos ok titans machine titan machine un saludo para ti hermano gracias por apoyar el canal y al y al life 2011 un saludo de mi hermano también mi hermana para ti también rafael andrés muchos saludos mucho respeto para todos chicos audio libre también muchos saludos a todos por estar apoyando el vídeo gracias por darle me gusta y todo eso bueno el vídeo de hoy se trata como dice el título del vídeo claro tiene que se tratarse de lo que dice el título del vídeo vamos allá vamos allá a mí me encanta es el vídeo gente y desde que dejé de hacer albion online como que había perdido como ese gusto y eso ok así que ya estoy comenzando a coger las ganas de hacer el vídeo otra vez bueno vamos vamos a empezar ya bueno si si se preguntan por qué no tengo pociones de maná son misiones bajita entonces no vale la pena que yo gaste pociones grandes de maná y le pongo de vida pequeñas por si acaso pero le pongo pequeñas de maná también pero se acabaron ya bueno el vídeo de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que dame un segundito dame un segundito entorno sonido vamos a quitar el sonido al full 0 vamos a hablar un poquito de que vamos a hablar de las conquistas hoy vamos a hablar de conquistas cómo mejorar las conquistas y para qué sirven que se hace con eso qué beneficio tengo de hacer esto porque yo cuando empecé el juego por primera vez en los selves n a yo lo que quería era nivel y draco simple pero el juego me enganchó ahora quiero nivel poder y estar en el top me entiende así que quiero compartir con ustedes porque yo he sabido cómo subir rápido y tengo unos tips que quiero compartirlo con todos ustedes chicos pero antes no olvides suscribirte darle like y compartir comentar dejar tú 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 ahí tu comentario tu apoyito dale like por favor para que los vídeos corran eso ayuda bastante que el vídeo ocurre en youtube y se lo voy a agradecer muchísimo voy a hacer intel diario voy a tratar de hacer los diarios pero si intel diario live en youtube así que estén pendiente pueden preguntar todo lo que quieran preguntar se llamarán preguntas y respuesta perdón y así voy contestando todo lo que ustedes necesitan saber bueno entramos a conquista ok como pueden ver tengo esta la mina la tengo en 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 me falta todas las que están en 5 me falta ponerla en 6 porque porque cuando tú la pones en 6 vas a sacar mucho 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 beneficio poder opciones de minaje pos de vida y todo eso te dan atributos que van directamente a tu personaje y te ayuda a ser más fuerte ejemplo como pueden ver aquí defensa mágica si yo lo subo a más 7 y que más 7 a 7 si yo lo subo a 7 me va a dar 10 puntos de defensa mágica y tú dirás que son 10 puntos son 10 puntos realmente son 10 puntos pero para yo lograr esto que tengo que hacer extraer mineral 2000 minerales ya tengo casi mil y la torre de conquista al nivel 7 aquí te dice exactamente lo que necesitas ok aquí te dice exactamente lo que necesitas y si le das aquí te va a decir todo lo que te sube ok en el 6 me sube a un 3.0 por ciento aquí me subo un 3.0 por ciento otra vez y así sucesivamente entonces cuando tú acumula todo eso es mucho ejemplo si lo subo voy a tener 201 de poder me va a dar 201 de poder me va a subir de 2 de 173 a 201 o sea que mucho la diferencia que se hace esta de acá también defensa física como puede ver la torre de conquista que es la que da mucho ataque realmente da mucho ataque el nivel máximo del personaje 70 a 80 buenísimo reduce la tasa de distribución de mercancía ok pues menos un 17 por ciento aumenta a 15 por ciento a 18 por ciento o sea todo este tipo de cosas son las que pueden hacer déjame mover esta cámara porque la puse ahí y como que no cuadra y de verdad ahí no cuadra realmente ok pero como pueden ver si la subo a nivel 7 me va a dar de aquí me va a dar 200 200 de poder o sea me va a subir 200 puntos de poder 200 puntos de poder es mucho es 200 puntos hace mucha la diferencia que creas que no ok por 200 puntos de poder no puedes estar en el top de los mejores 100 así de sal desde desde sencillo más te da un 18 por ciento un 18 por ciento reduce daño jefe 18 por ciento ok aquí esto es sólo bueno que este juego no se trata simplemente subir el nivel no tienes que hacer muchos componentes diferente trabajar muchas áreas diferentes para poder mejorar tu personaje torre aquí como ven la torre necesito hacer al 6 al 7 hacer estas misiones ahí si le das a donde dice mover te vas a mover directamente hasta donde tienes que ir ejemplo es un y me va a decir qué peticiones tengo que hacer y estas son las peticiones que me pide para yo subir esa parte de esa torre ok de esa torre de conquistas aquí tenemos el árbol tenemos el árbol todo ya necesito la torre en 7 para subir este de acá es muy importante porque éste te va a dar tu cuarto espíritu ok el cuarto espíritu te va del espacio para el cuarto espíritu entonces si le das a detalles va a saber que para subir este me falta completar estas que son las que estoy haciendo ahora mismo si reclamar todo son las que estoy haciendo ahora mismo me faltan estas misiones una vez termine con estas misiones un puedo subirla que es lo que me interesa volvemos aquí volvemos aquí puf dimensional detalles como ven aquí lo importante aparte de que no tú dirás no da mucho poder si da todo junto más los porcientos que va subiendo te va agregando muchísimo crítico muchísimo poder pero esta torre en específica la portón dimensional si le das aquí puedes ver que al nivel 5 le bloqueas la casilla para tener otro espíritu y eso te va a dar más más poder y al nivel 10 cuando la torre te nivel 10 baja también para el quinto espíritu ok eso te sube muchísimo de poder y así sucesivamente recuerda para subirla llena el requisito que te pide y lo haces algunas te van a pedir peticiones vacías a las peticiones ok e sobre lo que te explique del espíritu como pueden ver tengo cuatro espíritus aquí claro no he tenido la suerte de que me salgan espíritu de ataque y ese tipo de cosa ok no he tenido esa suerte pero tengo ataque mágico quiero ataque normal pero tengo ataque mágico tengo defensa mágica defensa mágica y ataque mágico o sea que poder que te puedo decir no te puedo decir nada pero aquí tú miras la diferencia este espíritu me da mil seiscientos veinte de poder ok de ataque este me da mil cuatrocientos cincuenta este me da mil quinientos este me da mil quinientos sesenta o sea que si tú calcula mil mil son cuatro mil más los 500 me pone que esto me da un siete mil o seis mil quinientos poder de ataque entre los cuatro o sea es muy importante de calculadora ok calculadora vamos a ponerlo aquí no vamos a poner la otra pantalla soy entonces vamos a calcular que son mil seiscientos veinte espérate mil seiscientos veinte más mil cuatrocientos cincuenta más mil quinientos más mil quinientos sesenta son seis mil ciento treinta de poder extra o sea son seis mil seis mil ciento treinta de poder extra que me da por tener esos cuatro así que si es importante y más si son azules ok y más si son azules voy a hacer mañana un vídeo hablando de los espíritus para hablar más en lleno que hay muchas cosas que tienen que saber sobre estos animales tu acompañante mejor dicho en la batalla que son los que te ayudan en la batalla y te acompañan para ser un mejor jugador que son muy importante que estoy loco por tener uno dorado si mira mira qué bien se ve eso no se ve eso se ve psicópata loco a ver uno de ataque de ataque ataque físico mira es una nada pero bueno ya lo enseño en otro vídeo bueno déjame ponerme una de manada para acabar con esto de la vez que ni lo necesito de lo que usa no uso ni mara como ven eso lo bueno es tener el nivel y tener el poder ya voy para 50k de poder casi me faltan mil para llegar lo hice que lo voy a lograr bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado espero que lo hayan disfrutado y hayan entendido todo así que opa opa no olvides suscribirte dale like compartir deja tu comentario para que salgas en el próximo saludo chao chao rswagel se despide